Saludando a Carmen Elena Rosero Sandoval en esta mañana ya para llegar al mediodía con lluvia acá en la ciudad de Cali, profesionalmente en Siloé, por el lado de Jamundiaca hay un fuerte aguacero por el sur de la ciudad y nosotros aquí en el sur occidente comenzamos a recibir el agua este Domingo Santo de 2024 saludando pues a Carmen Elena Rosero Sandoval y animándola para que siga con esa disciplina, con esa interés, con esa fuerza haciendo sus terapias para que rápidamente pueda llegar a su recuperación total. Hacemos extensivo el saludo este Domingo Santo de 2024, 31 de marzo, a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, jovencitos adultos, mayores, usuarios de la Logoteca La Esperanza, niños, venezolanos también y habitantes de los sectores Cachapiedra, San Francisco, el Polideportivo, Cancha Tierra, Betania y lo más hermoso, la Gallera de Siloé. En esta mañana lluviosa acá en la ciudad de Cali, pero precisamente aquí en la barriera de Siloé con el saludo respectivo para Carmen Elena Rosero Sandoval, con el cable operando de forma normal.